Así que yo espero que me acompañéis un poquito, con las panitas con la voz, que también se lo vaya a saber. ¡Vamos allá! ¡Viva Cali! ¡Viva el carnaval! ¡Que paséis un buen carnaval! ¡Viva el flamenco! Y el carnaval que va de la mano, ¿eh? Y nada, que pasemos unas felices fiestas carnavales a todos, ¿vale? ¡Un abrazo! ¡Vamos allá allí! ¡Que viva la Lomo! ¡Vale! ¡Vamos allá allí! Al suelo ponen la alfombra y a cada sacado un sombrero de hinchetito que es un platista que es un pato. ¡A los carniceros! ¡Vamos! 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 Los que ponen los palandillos, no vestirán de carne de embrillo, ya no le hacen los churros pa' que estén más elegantes. La suele con todo desea, hay sombrero de copa y guantes. Y al cobrador de la renta le pondrán un pararrayo y unos zapatos gorillos porque la duele mucha boca. ¡Vamos allá allí! ¡Vamos! 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 lo cantaba yo cuando tenía veinte años, ahora tengo veintitrés, a ver cómo sale, eh. Gaditana, mi rosita temprana, la flor más bella, tan malucida, asomate a la ventana, paloma de la alfa mía, que a cantarte, hoy no es venido mío, este canquillo con alegría, y en tu rea floría, que de rosita yo me guía. La lost in titi, un excenito te va a dejar, en tu rea flor de tierra, en tu rea flor de palajar, que me digan los paparones, los paparones quieran decir, yo te quiero y tan oro, hay un cerito mío, un culo por ti. Que ya está, no me acuerdo, y me ha puesto en la esquina, esperando que pasen cantando, cantando la golondrina, donde expresé mi canto tirana en la mía del corazón capitana, capitana la más bonita y alana de la nación ¿Cómo quiere que te abra? la puerta del migujío la puerta del migujío la puerta del migujío tengo mi mulato dentro tengo a mi mulato dentro sueño de corazón y en el muelle de la bala ¿Quién roba un cobertado? y el que los robó decía y el que los robó decía cogeísmo de los dos chiquitiquitón, chacarrao, chacarrao chacarrao, chacarrao chacarrao, chacarrao y el que los robó decía cuantos días seguido una niña bonita que los robó decía y el que los robó decía en el bebé coge los duros yo me cojo con la pulmonía en el patio de la marca que está calando de batidía Mi suegra como yo dije Que lluvan y una semana Descargando por la noche De dolorante el pelo Que el pico no tenía En vez de coger los burros Que cogió una pulmonía Y en el baño de la mano Descargando de la camilla ¡Ambro! ¡Que nos vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!